Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Eric Abidal y Bartomeu siguen buscando nuevos talentos para el Barcelona de cara a la próxima campaña. No paran de sonar muchos nombres y al parecer el tercer fichaje después de Todibó y de Jong ya está prácticamente hecho. Se trata de la nueva perla holandesa Ludovic Reis, un centrocampista defensivo de tan solo 18 anitos, que milita en el Groningen de la primera división holandesa y que era objetivo de todos los grandes equipos europeos. Firmará por seis temporadas, por lo cual abrirá las puertas de salida definitivamente a Iván Rakitic. Esto ha sido mi notición de hoy amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.